Esta es la familia Simpsons Pero si intento acercarme donde hace falta este personaje Esto es lo que comienza a ocurrir Y al parecer es un dibujo Creo que está dibujando a Bart.exe ¡Qué raro! Son las 10.34 y alguien está tocando mi puerta Realmente esto es muy extraño ¿Hola? ¿Hola? ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¿Dónde rayos estoy? ¿Hola? ¿Señor Burns? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Estoy en el mundo de los Simpsons No puede ser cierto Pero esperen un segundo Algo de aquí no me gusta Algo no está bien Déjenme doy un poco hacia este lugar Y es que justamente me estoy dando cuenta Que al señor Burns le está saliendo humo ¿Cómo? No puede ser, no puede ser Señor Burns No, 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 no ¿Qué le está sucediendo? ¿Qué le está pasando? Esto es muy raro Me voy a acercar, me voy a acercar No importa, no importa absolutamente nada Quiero ver qué rayos está sucediendo Me he puesto una linterna Pero la verdad es que no va a funcionar para nada Dejen veo No, no, no puede ser No puede ser, no puede ser Está enfrente de esta lápida Y acá hay una tumba ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay alguien, no? Hay alguien Hay alguien aquí Alguien está haciendo todo esto Seguramente Porque no por nada estoy aquí Señor Burns ¡No! ¡No! ¡No, chicos! ¡No puede ser! ¡Ha muerto el señor Burns! Esto fue muy raro Esto fue muy raro La muerte del señor Burns Creo que sé lo que tengo que hacer Primero voy a dibujar algo Para salir de este lugar Ya que es enorme ¿What? 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 Todo esto de un modo aquí Desapareció ¡Desapareció! ¡No! El señor Burns se ha ido ¿Dónde rayos está? Ahora haré lo que les dije Tengo que salir de la ciudad Investigar un poco más sobre esto E indagar Indagar en todo esto que está pasando ¿Y por qué rayos estoy aquí? Estoy en este lugar Ahora sí Se van a sorprender Se van a sorprender Ahí está Listo, listo Es el coche de March Así es ¡Oh, my God! Esto es impresionante ¡Epa! ¡Oigan, oigan, oigan! Unos efectitos ahí Del colorcillo del coche Totalmente naranja Vamos a guardarlo Yo creo que va a salir bastante bien Aquí está el coche Totalmente idéntico Al coche de March La verdad es que quise hacer algo Muy parecido Muy similar Y la verdad es que tuvimos éxito Ha salido perfectamente Así que ahora Lo acabo de dibujar Lo acabo de dibujar Bueno, no importa Me puedo bajar muchísimo más rápido del vehículo ¡Ey, esperen! ¿Ya vieron esto? ¿Ya vieron esto? Le voy a caer encima Le voy a caer encima Creo que son malvados Son las copias del señor Burns ¿Qué está sucediendo aquí? Ok, me voy a cubrir detrás de mi vehículo rápidamente ¡No, no, 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 Bernie! ¡No, no te tocaba, carnal! ¿Esto qué rayos es? ¿Vamos? Ahí está ¡Qué arda, no! ¡Qué arda en el infierno! Ahí está Otro más Y otro más Simplemente me queda uno Vamos detrás de él Creo que ya se murió, ¿no? Es que el señor Burns Tiene huesos de cristal, ¿no? Lo hemos perdido, chicos Hemos perdido a Bernie El mejor amigo de Homero Samson ¿Vieron eso? Pero, Homero, ¿qué? No, vean ¿Qué tiene que ver Homero? Algo, algo está implicado Homero al parecer, ¿eh? Que necesito a alguien que me ayude Creo que sí Eso es lo que voy a hacer ahora mismo De hecho, voy a poner mi coche por aquí Vamos a dibujar a alguien Ahí va, ahí va, ahí va Una ceja La nariz Obviamente, el collar Que también lleva March En el cuello Que es un toque bastante, bastante decente, ¿no? Está mamadísimo de un lado Y del otro no Pero bueno Vamos a guardarlo Y ver qué sucede A nada más Y a nada menos Que a March Déjate un me gusta Si conoces a March Listo Nos vamos de aquí Pero, oigan ¿Saben? Creo que estamos en la planta nuclear De Burns Así que... Sí Creo que estamos en este lugar Miren, nada más Está justamente detrás de su casa Y, en efecto, aquí está Entonces, esto quiere decir Que atravesando esta carretera Habrá muchísimo más De la ciudad de Springfield Ahí está el letrero Oigan, ¿qué es eso? ¡Oh! ¡Ay! No, March No te muevas No te muevas, March No, 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 no El mismísimo señor Burns Está ardiendo en fuego, ¿eh? Y me está viendo directamente Yo siempre lo supe Siempre supe que el señor Burns Era malvado, ¿no? ¿O será que es bueno? ¿Tú qué opinas? ¡No! ¡No! ¡Se lanzó! ¡Se lanzó el señor Burns! ¿O él no se lanzó? Esto la verdad es que se está poniendo Bastante raro Yo me marcho de aquí ahora mismo con March March, súbete al vehículo Vámonos de aquí Marchémonos de aquí ahora mismo La verdad es que ni siquiera me voy a acercar He abandonado la planta nuclear Y creo que sí Springfield está justamente detrás de todo esto Creo que puedo saltar por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Impresionante, ¿eh? Impresionante Vean, se alcanza a ver la ciudad de Springfield Y hemos llegado hasta este lugar Donde ya no hay más paso Hay unas lápidas gigantes Creo que tendremos que abandonar el vehículo ¡No puede ser! ¡No! ¿Está muerto? Creo que sí Creo que sí está muerto Pero... Pero... ¿Quién habrá sido? ¿Qué fue eso? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! March No me lo puedo creer No me lo puedo creer Déjenme acerco lentamente ¡Muy lentamente! ¡No! Mi coche ¡No, mi coche! Está impidiendo que lleguemos a la ciudad Este punto X, ¿eh? Está impidiendo que lleguemos a la ciudad Acabado con March Ahora con mi coche No puede ser cierto Y lo único que me queda es ir por este camino Justamente por aquí Sí, es Lenny Es Lenny Debo tener cuidado Debo de tener cuidado ¡Ah! ¡Ah! ¡Crusty! ¡Crusty! ¿Cómo? 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 ¿Le doy? ¿Le doy? No, no, no puede ser No puede ser ¡No! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Sí, 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 sí No le puedo hacer nada No le puedo hacer nada Es malvado Creo que es Krusty malvado Voy detrás de él Voy detrás de él Ahora mismo Esta cancioncita de circo Está bastante extraña Voy a acercar muy lentamente No, no, no Incendió todo Incendió todo el lugar ¡Oh! ¡Se fue! ¡Se fue! ¿Dónde? No puede ser No pasa nada Tengo que hacer simplemente otro dibujo Tengo que llegar a la ciudad de Springfield Y es que este coche es el coche de Snake Ahí está Listo Perfecto Oigan, se ve bastante bien Incluso aquí le voy a hacer un poco más de detalle Que serían, pues, los asientos Justamente dos de esta parte Es un coche convertible Es un coche convertible Vamos a guardarlo Rápido, rápido Vamos He dibujado el coche de Snake Y es con este El cual me voy a mover Por la ciudad de Springfield Espero que no le suceda absolutamente nada O sea, que no vaya a reventar Y estamos ya en Springfield No puede ser el cementerio de Springfield Creo que debo de entrar entonces Por el cementerio de Springfield Y... Vamos Vamos Voy a entrar por el cementerio de Springfield Vamos hacia allá Vamos Increíble Increíble ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡No! ¿Qué le pasó? ¿Qué le está pasando? Está ardiendo igual que el señor Burns No puede ser ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ha muerto Ha muerto también Ocupo a alguien que sepa bien la ciudad Que la conozca al pie de la letra Así que tengo que hacer este dibujo ¿Y ustedes a quién dibujarían para salvarse de este punto exe? Ok, voy a comenzar simple A ver si adivinan a quién estoy dibujando Vamos a ver Ahora lo dibujé completamente al revés Y aquí la cabeza ¡Oh, my God! Esto no se parece en absolutamente nada Pero miren, miren, miren Se ve bien, ¿eh? Se ve bien De hecho Homero tiene aquí como algo raro, ¿no? Que creo que es como su boca o algo así Homero italiano, ¿no? Homero italiano Es más Así lo voy a guardar Así lo voy a guardar Vamos a ver qué pasa ¿Se imaginan? Me salió Me salió Homero Homero No puede ser Homero Samson Esto, esto Estoy bastante emocionado Estoy bastante emocionado Lamentablemente he perdido a March Pero ahora no perderé a Homero Y está barrigoncito Vean eso Ey, ey, ey Estamos ready Tenemos el coche Tenemos a Homero Y vaya Creo que estamos en el lugar correcto Vean esto La casa de Flanders Pero Flanders se ve muy bien No sé, se ve muy normal Y justamente acá Voy a poner mi coche justamente por aquí Ya está muy dañado De igual manera No me voy a confiar Aquí está Lisa y todo Los Simpsons La casa de los Simpsons Obviamente la casa de Homero, ¿no? Y por eso es que yo quería tener a Homero conmigo Porque nada más Él puede saber realmente Qué está pasando aquí Y sí, en efecto La casa de los Simpsons Y aquí está Lisa ¿A dónde vas? ¿Qué viste? ¿Qué viste, Homero? Tengo meado Tengo meado Y les digo Justamente allá La central nuclear Está sucediendo algo Algo está a punto de pasar aquí Esto aún no termina Esto aún no termina Me voy a llevar a Lisa conmigo Porque Homero Ya se ha ido Y Lisa también No, otra vez no Mi coche Mi coche No, 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 no Ya sé Ya sé qué voy a hacer Ya sé qué voy a hacer Ya sé qué voy a hacer Ok, ok, ok Vamos, vamos a ver si funciona Este coche realmente es un coche bastante raro Voy a ver si me sale Aquí va la primera entrada Aquí tiene otra como cápula Solamente le estoy agregando ya detallitos Detallitos bastante pequeños Para que se vea bastante cool Ok, así lo voy a guardar Así lo voy a guardar Sé que parece Parece ¿Qué parece? Sí, funciona Aquí está Aquí está Justamente con este Es el que me voy a mover Y de ahora en adelante La verdad es que voy a tener muchísimo cuidado Con que ya no le ocurra absolutamente nada Hay lápidas Esto no es bueno Y lo único que alcanzo a ver justamente por aquí Es una rampa Voy a ir Voy a ir por aquí Vamos Vamos Ahí está Ahí está Impresionante Impresionante Uy 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 Estoy frente a la tienda de la rosquilla No voy a cubrir No voy a cubrir Pero yo conozco a todos estos Dale like si tú también Y no me lo van a creer Pero aquí está Apu Les dije Es que su tienda estaba súper cerca No, lo tengo que acabar con ellos Porque la verdad es que si no Esto simplemente se va a salir de control Vamos a ver A Snake Ahora mismo Uhú A Abu Uhú Ahí está Y por último Vamos Sí, sí Al parecer todos estos eran secuaces De este punto exe Ahora sí No hay nadie que me pueda hacer daño Estoy completamente libre Para terminar con este punto exe ¿Saben por qué vine hasta acá? ¿Saben por qué? ¿Saben dónde voy a encontrar? Sí A barf punto exe No sé si ustedes opinan lo mismo que yo Pero en la escuela Justamente aquí es donde lo vamos a encontrar Pero necesito la ayuda de alguien Necesito dibujar a alguien Ahora mismo Súper necesario Hacer esto lo más rápido posible Creo que En serio Este es el mejor dibujo Que ha hecho en la historia Lisa está a punto De cobrar vida Chicos Miren nada más esto Eso es bastante raro Eso es bastante raro Pero por la prisa Tengo que hacerlo así Vamos Lisa Vamos, vamos Por favor que funcione Ahí está Sí Ocupaba Lisa Lisa sabe cosas ¿No? Lisa es bastante inteligente De hecho Pero ahora estamos aquí Justamente en la entrada de la escuela Esperen Esperen Ahí está Ahí está Ahí está ¿Lo vieron? Se vio la sombra Se alcanzó a ver la sombra Se ha ido Se ha ido Se ha ido Ok, ok Detrás de la escuela Vamos, vamos Lisa No puede ser cierto Me voy Me voy a enfrentar a barf punto exe Debería estar aquí Hay un montón Hay un montón Hay un montón de barf punto exe Está explotando todo Está explotando todo Pim Pum Pum Creo que era el último Creo que era el último Y salió volando como palomilla ¿No? Ahora mismo me encuentro completamente solo Y Lisa No, perdí a Lisa Perdí a Lisa No puede ser He perdido a todos Es Bart Es Bart enorme Es Bart enorme No le puedo hacer nada No le puedo hacer nada Esto es asombroso Esto es una locura Ok, ya estoy un poco más cerca Voy a intentar acabar con él La verdad es que no puedo hacer nada Ahí está Ahí está Listo, 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 listo Vencía Bart Vencía Bart Me voy a subir aquí mismo Y sí, en efecto Es Bart punto exe Ahora habrá que eliminarlo Esperé este momento Todo el tiempo Ahora comienzo a borrarlo Al inicio No sé realmente Cómo tomó poder de mi computadora Pero ahora es momento de borrarlo Y es que siempre me sucede lo mismo Esto ya es literalmente El final de Bart Vamos Me queda nada para eliminar Vamos Solamente estos puntos más Y creo que estamos listos He eliminado a Bart punto exe Guardamos Hemos eliminado a Bart punto exe Comenta cuál punto exe Te gustaría que borremos Por cierto Te dejo este video O incluso este otro video Que creo que te encantarán un montón Otra cosa Recuerda dejar tu me gusta En este video Y suscribirte al canal Debajo de este botón Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!